Y nosotros seguimos informando, dándole a conocer que en estos momentos estamos ubicados en el centro de cómputo de Puerto Barrios y Zaval, donde nos acompaña el ingeniero Roberto Ivoi del Tribunal Supremo Electoral, donde nos da a conocer los detalles y cómo se encuentra el sistema a esta hora. Bueno, en este momento todos nuestros sistemas se encuentran al 100%, corriente eléctrica, telecomunicaciones están en óptimas condiciones, esperando a que los centros cierren actividades. Ya estamos listos para recibir las primeras papeletas, para hacer el ingreso y así saber cuál es la elección que el ciudadano ha tomado este día. Se nos ha informado de que se hacen algunas pruebas de protocolo, ¿a qué hora son esas pruebas? De hecho, ahorita tenemos una prueba a las 4 de la tarde, en la cual se verifica la conexión a las telecomunicaciones, servidores primarios, secundarios que tenemos en Guatemala. Esto lo hacemos con el fin de que a la hora del inicio del ingreso no exista ningún inconveniente y también se hace un encenamiento de base de datos, que es la limpieza total de imágenes y de actas que tenemos de prueba. En este día no hicimos ningún protocolo de prueba, sino solo reales. Estamos listos, esperando los primeros resultados para poder servirle bien, en este caso, a la ciudadanía y a ustedes, que son los medios de prensa. Muchísimas gracias por la información. Queremos resaltar que en este lugar están empadronados 210.437 personas en el departamento de Izabal. Informo para ustedes, Maynor Pelén y Ricardo Castro. Gracias por ver el video.